Para toda la buena banda de invasión me vine a jugar donde mi gran amigo Carlos Miranda. ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo vas? Aquí viendo cómo te pateo. ¿Y vos? ¡Ay, por favor! Carlos es uno de mis grandes amigos y aparte de eso también es una de las personas que conozco que tiene más aficiones en cuanto al mundo friki. Es decir, el videojuego es jugador, es jugador de Magic, es coleccionista de figuras. Fíjate que últimamente he estado viendo mucha bulla y creo que gira en torno a Final Fantasy 7, ese gran remake que todos estamos esperando. Mira, ya viste las gráficas. Se ve excelente, men. En serio, el nuevo engine que están usando para el remake ese está guau. Hace un rato cuando sacaron el primer demo del Final Fantasy, la gente estaba preocupada porque a Aerith, como le querrá decir, se veía demasiado vieja de cómo realmente su edad es en el juego. En serio, tu casa es un museo completo de todas las cosas que te gustan. Llámese figuras, llámese cartas de Magic, llámese videojuegos, llámese todo. Y fíjate que fuera más alegre, pero realmente no tengo espacio. ¿Qué es lo más entretenido de todo lo que has hecho? Cosplay, Magic, videojuegos, coleccionistas de figuras. Pero fíjate que... ¿Cuál de todas tu figura? Veo que tenés Meccans y tenés MyCloft de Senseia. Ah, pero es que la gracia de los MyCloft es de que todos son como para verlos. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. Disculpa. Gracias.